¡Ey! ¿Qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Tiraera, bienvenido a otro vídeo más, otra reacción más Y hoy vamos a reaccionar a algo muy feipeado, el bizarrat de Anuel ¡Brrrr! El dios del trap está de vuelta con el... madre mía No sé si la gente es consciente que estamos hablando probablemente del mejor productor del momento Sí Con el mejor trapero hispanohablante de la historia Sí O sea, bro, hay hype Hay hype y... vamos, vamos, vamos Yo solo espero que no sea una cargada, tío Vamos, demuéstrale lo que eres capaz Tiene que demostrar por qué es el dios del trap, me cago en dios Vale, empieza, chill ¿Ey? ¡Boo! ¡Qué base! Elbisa ¡Boo! ¡La base es una puta locura! Elbisa, elbisa 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 es una... no... Elbisa, elbisa Madre mía No, empezó muy bien Sí, 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 sí Anuel empezó muy bien el coro ¿Puedes volver a poner? Sí, sí, sí Uf, uf, uf Tengo el corazón a mí, la de verdad ¿Es que lo van a poner? Sí No, 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 no estoy de problema Aunque tengo el corazón Uf, se me va a salir el corazón Se me va a salir un poco más de volumen Sí Sí se puede Uf Me dijo que es lesbiana Entonces hacemos un trío Ay Uf Se me está saliendo el coro, eh Porque A ver Contexto Yo soy muy fan de Anuel El mundo lo tiene que saber Y Anuel es el apagado del momento, ¿no? Le dicen que es muy apagado Que está apagado Está de vuelta El dios Nunca se apaga Y qué mejor forma de volver Que con un bizarrap Sí, sí Y aparte Esto es solo un tráiler Del gran álbum de Anuel Espero que se la saque Por favor Sácatela, Anuel En el álbum Los 50 rifles Uf, uf, uf Empieza, empieza duro Va para arriba Totalmente Va para arriba Y me gusta que haya elegido Un trap muy violento Porque es un trap violento Y es una base muy diferente Y al final en una Es una base muy OG Sí, muy OG En una bizarrap session Tienes que Tienes que reventar Que es violento Y vemos a dos Anuels ¿Sabes? En la cadena también es otro Anuel Bizarrap Que habla, por cierto Bizarrap no falla Y Bien De momento bien Espero que no haya una cagada Que buen uso del autotune Muy buen uso del autotune Guay Chilin Madre mía El beat Se la ha jugado mucho Con el beat para Anuel Se la ha jugado mucho Porque La voz de Anuel Con esos beats Tan Tan fuertes No es así Anuel es más de un rifle Más duro Estos son como más light Y muy altos Lo único que Medio malo La base está muy fuerte Sí La base está más fuerte Que la voz de Anuel Pero supongo que Eso lo habrá hecho Aposta Bizarrap Está bien Va bien Ok Ok Que coro Los amo Pero me amo más A mí Y no confío Y no confío Como tiene que ser Nadie más que tú Así que cuídate a ti mismo Porque nadie más lo va a hacer Por ti Hablando de drogas Hablando de Que a él le pueden dar Un 30 años Que no se va a jugar Ok Anuel violento Yo soy de calentón Pero en la brecha Estamos fríos Cabrón En mi familia En la brecha Está mi tío No hay miedo Me voy preso Mati Muero por lo mío Porque así es caserillo Con mi caserillo Me invirtieron Míos Solo un bajo Se los críos Me dijo Que de pierna Pues entonces Hacemos un trío Los amo Pero me amo A mí No confío Bip Bizarra Bip Bip Bizarra 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 Maldito Anuel La base es locísima Tío Y como la deja Ese es buenísimo Bizarra Me ha encantado Ok No, no No es mi favorita Pero me ha gustado mucho No, es este mazo Sí, sí A ver, dale un momento al vídeo ¿Qué fue? Ponía como algo de Anuel Y ponía gracias a Anuel O algo así A ver A ver A ver A ver A ver Es el perfil de Anuel Bueno, bueno, bueno Buen tema Me ha gustado Sobre todo Como Me gusta porque es como un tráiler del álbum de Anuel también Porque va a ser rollo así Rollo trap Y es una base de trap muy diferente No estoy acostumbrado a escuchar Porque es diferente Es algo nuevo Y está súper bien Anuel lo ha hecho muy bien A mi parecer Bizarrap genial Obviamente no es de mi favorita Porque en Bizarrap hay cada una Pero muy bien Para mí cumplió Lo que tenía que hacer Y estoy más hypeado que nunca Para el puto álbum Tengo que decir Que me ha molado la barra esta O sea, como me ha metido a Puerto Rico Con lo de Yo soy del calentón Sí Es barra clásica de De PR Y aparte Tenía que ir a lo básico Ir a lo suyo Y eso es lo que mola Porque Mola porque Bizarrap es como un sitio Para representar lo tuyo Sí, sí, sí Es como Vas a demostrar De lo que De lo que eres capaz Exacto Y perfecto Y a ver Que más Bizarrap season Viene en el futuro Sí, a ver Bueno, ahora ya el nivel está muy alto A ver, seguramente De aquí a que venga Otro palo así Pasarán unos cuantos artistas Sí, sí Pero Yo qué sé En un futuro Veremos un Bizarrap por Drake Estoy seguro Yo es que Yo creo que en dos años Estamos reaccionando Un Bizarrap por Travis Scott Sí, sí, sí Estoy segurísimo Es que Bizarrap por Khabib Ese es de loco Lo que está haciendo Bizarrap Y a ver Si os ha gustado la puta reacción Dais el puto like Comentáis una puta mierda Y nos dais un puto Sustoscripción Y nada Seguidnos en Instagram Y seguidnos en Twitch Los amamos Chao